Bien, y para toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su preferencia, por su sintonía. Lo invitamos a que se quede con nosotros a partir de estos momentos y por las próximas tres horas, porque tenemos mucha, pero mucha información. Y arrancamos, si nos permite, con las condiciones del clima, cómo nos pinta la jornada. Gaby tiene el reporte. Esta mañana, Gaby. Si viven aquí en la entidad, siguen a la alza. Es un tema muy preocupante porque tan solo han transcurrido 15 días del mes de junio y hay un reporte de casi 80 homicidios. Gracias a sus denuncias, a sus reportes, a sus voces también. Que muchos vecinos no cuentan con el vital líquido desde hace varios días. Tal es el caso de aquellos habitantes de heladeras del Mirador, al sur de Monterrey. Han pasado ocho días y ellos no han visto una sola gota de agua. Por esta situación, decidieron bloquear Lázaro Cárdenas en ambos sentidos.